La volatilidad de Bitcoin podría repuntar pronto y eso podría impulsar el interés de compra en ETH, TON, XMR y OKB los mercados de criptomonedas carecen de signos de volatilidad de cara a las fiestas de fin de año. Esto sugiere que tanto los alcistas como los bajistas están jugando sobre seguro y no están haciendo grandes apuestas debido a la incertidumbre sobre el próximo movimiento direccional. Es poco probable que esta fase de indecisión se prolongue durante mucho tiempo, ya que los periodos de baja volatilidad suelen ir seguidos de un aumento de la misma. Willy Wu, creador del recurso de análisis Sunshine Bobul, anticipa que la duración del actual mercado bajista puede ser más larga que 2018 pero más corta que 2015. El criptoinvierno ha provocado una pérdida de más de 116,000 millones de dólares en el patrimonio personal de 17 inversores y fundadores en el espacio de las criptomonedas, según estimaciones de Forbes. La carnicería ha sido tan grave que los nombres de 10 inversores fueron retirados de la lista de criptomillonarios. ¿Podría profundizarse aún más el mercado bajista o está mostrando signos de iniciar un repunte de alivio? Echemos un vistazo a los gráficos de Bitcoin, BTC y algunas altcoins para averiguarlo. El precio de Bitcoin ha estado cotizando en un rango estrecho cerca de la media móvil exponencial de 20 días, 16,929 dólares americanos, durante los últimos días. Esto indica que los bajistas están defendiendo el nivel, pero los alcistas aún no se han rendido. Es poco probable que este periodo de calma continúe por mucho tiempo y el par BTC diagonal USDT pronto podría ser testigo de una expansión del rango. En general, es difícil predecir la dirección de la ruptura, por lo tanto, es mejor esperar a que el par haga un movimiento decisivo antes de iniciar apuestas direccionales. Si el precio rompe por encima de las medias móviles, la probabilidad de un repunte hacia la resistencia por encima de 18,388 dólares aumenta. Este nivel puede volver a ser un obstáculo importante, pero si los alcistas logran atravesarlo, el impulso podría aumentar y el par podría subir hasta los 20,000 dólares americanos. En el camino a la baja, una ruptura por debajo de 16,256 dólares podría indicar que los bajistas tienen el control. Los vendedores intentarán hacer caer el par hasta el soporte vital de 15,476 dólares americanos. Ambas medias móviles en el gráfico de 4 horas se han aplanado y el índice de fuerza relativa, RSI, está justo por debajo del centro. Esto sugiere una acción de rango limitado a corto plazo. Los límites del rango podrían ser 17,061 dólares americanos al alza y 16,256 dólares americanos a la baja. Si se superan los 17,061 dólares americanos, los alcistas se impondrían y podría iniciarse un movimiento alcista a corto plazo. Por otro lado, una caída por debajo de los 16,256 dólares americanos indicará que los bajistas han reforzado su control. ISAR ETH Se ha aferrado a la EMA de 20 días, 1,228 dólares americanos, durante los últimos días. Esto sugiere que los treídas esperan una ruptura por encima de esta resistencia. La EMA de 20 días está aplanando y el RSI está justo por debajo del punto medio, lo que sugiere un equilibrio entre compradores y vendedores. Si los alcistas impulsan el precio por encima de las medias móviles, el par ETH diagonal USDT podría traer más compras. El par podría repuntar hasta los 1,352 dólares americanos y posteriormente hasta la línea de tendencia bajista. Este nivel podría actuar de nuevo como una formidable resistencia. Por el contrario, si el precio no logra superar las medias móviles, varios treídas a corto plazo podrían vender agresivamente. Eso podría arrastrar al precio al importante soporte de 1,150 dólares americanos. Si este nivel cede, podría completarse un patrón de cabeza y hombros. Eso podría despejar el camino para una posible caída a 1,075 dólares y luego 948 dólares. El gráfico de 4 horas muestra que la recuperación se enfrenta a una resistencia en la zona comprendida entre el nivel de retroceso de Fibonacci del 38.2% de 1,227 dólares americanos y el nivel de retroceso del 50% de 1,251 dólares americanos. Si el precio baja y rompe por debajo de los 1,180 dólares americanos, el par podría volver a probar el importante soporte de los 1,150 dólares americanos. Por el contrario, si el precio sube y supera los 1,251 dólares americanos, el repunte podría alcanzar el nivel de retroceso del 61,8% de 1,275 dólares americanos. Si los alcistas consiguen superar este obstáculo, el par podría completar un retroceso del 100% y alcanzar los 1,352 dólares americanos. Toncoin, Ton, se ha consolidado en una tendencia alcista durante los últimos días. Aunque los bajistas han estancado el movimiento alcista en USD 2.90, un pequeño aspecto positivo es que los alcistas no han cedido mucho terreno. Esto sugiere compras durante las caídas. La subida de la EMA de 20 días, USD 2 y 25, y el RSI en territorio positivo indican que los alcistas llevan las de ganar. Si los compradores superan los USD 2 y 50, el parton barra diagonal USDT podría subir hasta los USD 2.65 y luego volver a probar los USD 2.90. Los bajistas tendrán otros planes, ya que intentarán llevar al par por debajo de la EMA de 20 días y fortalecer su posición. Existe un pequeño soporte en los USD 2 y 15, pero si no se mantiene, el par podría caer hasta la SMA de 50 días, USD 1.91. El par ha formado un triángulo simétrico en el gráfico de 4 horas. Esto indica indecisión entre alcistas y bajistas. Las medias móviles planas y el RSI cerca del punto medio tampoco dan una clara ventaja a nadie. La primera señal de fortaleza será la ruptura y el cierre por encima de la línea de resistencia del triángulo. Eso podría iniciar un repunte hasta los USD 2.90. Si se supera este nivel, el movimiento alcista podría alcanzar el objetivo del patrón de USD 3 y 24. Si el precio baja de la 50 SMA o de la línea de resistencia del triángulo, sugerirá que el par podría prolongar su permanencia dentro del triángulo. Una ruptura por debajo de la línea de soporte podría indicar que los bajistas vuelven a tener el control. Monero XMR no ha logrado superar la línea de resistencia del patrón de cuña descendente en los últimos días, pero una señal positiva es que los alcistas están tratando de mantener el precio por encima de la SMA de 50 días, 140 dólares americanos. Las medias móviles se han aplanado y el RSI está cerca del centro. Esto indica un equilibrio entre la oferta y la demanda. Si el par supera la EMA de 20 días, 144 dólares americanos, los compradores intentarán tomar la delantera y llevar al par XMR-USDT por encima de la cuña. Si esto sucede, el par podría alcanzar los 174 dólares americanos. Si se supera este nivel, podría producirse un cambio de tendencia. Por otro lado, si el par cae por debajo de los 138 dólares americanos, la ventaja podría inclinarse a favor de los bajistas. Entonces, el par podría caer hasta los 125 dólares americanos. El par rebotó desde el importante soporte de USD 138.50 y los alcistas están tratando de impulsar el precio por encima de las medias móviles. Si lo consiguen, el par podría subir hasta la línea de tendencia a la baja, donde los bajistas podrían volver a montar una fuerte defensa. Si el par retrocede desde la línea de tendencia bajista, los bajistas intentarán llevar al par hasta los USD 138.50. Este es un nivel importante a tener en cuenta en el corto plazo, ya que una ruptura por debajo podría completar un patrón de triángulo descendente. El par podría caer a 132 dólares americanos y después al objetivo de 124 dólares americanos. En cambio, si supera la línea de tendencia a la baja, podría invalidar la configuración bajista y despejar el camino para un posible repunte hasta los 153 dólares americanos. Los exchanges de criptomonedas centralizados han estado en el ojo del huracán desde el colapso de FTX, pero OKB, OKB, está cerca de completar un patrón de inversión alcista. Esa es la razón de su selección para la lista. El par OKB diagonal USDT ha formado un gran patrón de cabeza y hombros inverso, que se completará en una ruptura y cierre por encima de 11 y 22 dólares. Ambas medias móviles se inclinan al alza y el RSI se encuentra en territorio positivo, lo que indica que el camino de menor resistencia es al alza. Si el precio supera el nivel psicológico de los 25 dólares americanos, el par podría iniciar un nuevo movimiento alcista hacia los 28 dólares americanos y luego hacia los 31 dólares americanos. El objetivo de la formación de reversión es de 36 dólares americanos.